Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en el resumen de la conferencia de Sony que se acaba de terminar hace escasos minutos disculpad que no hable muy fuerte pero es muy tarde, son las 4 y 29 de la madrugada y estoy aquí haciendo el resumen para que podáis ver aquí abajo en la fuente de descripción todos los vídeos y todos los trailers que han salido en dicha conferencia sinceramente ha estado realmente muy bien, yo me lo he pasado genial con todos vosotros ha sido una experiencia única y que os agradezco de corazón que año tras año se pueda compartir y me gustaría hacer más vídeos así cada semana o cada 2 o 3 días porque realmente esto sería espectacular la conferencia ha empezado con un gameplay en directo del nuevo God of War con un Kratos muy diferente ha sido sencillamente brutal y que os recomiendo muchísimo ver porque ha sido un extenso gameplay donde nos ha mostrado un espectacular combate contra una especie de jefe y finalmente pues se ha mostrado el título final, el título oficial del juego que será God of War sin más luego ha subido Shao Leiden al escenario adelantando importantes anuncios en la conferencia de Sony han dicho que iba a ser bastante potente Sony 20 Studio ha presentado su nuevo juego Days One que luego al final de la conferencia ha mostrado un gameplay extenso como sorpresa ha ido a tope esta conferencia y ha presentado el nuevo trailer de The Last Guardian y fecha confirmada, por fin se pone a la venta el día 25 de octubre de 2016 en Playstation 4 justo después le ha torcado el turno al juego de guerrilla Horizon Zero Dawn donde se ha mostrado un nuevo gameplay, en este nuevo título de guerrilla pues veremos combates, exploración, un poco de gestión de inventario, diálogos podremos seleccionar entre varias respuestas en algunas conversaciones también se ha mostrado el mapa del juego ¿no? como va a ser ¿no? y se confirma que podremos viajar a lomos de las criaturas mecánicas que pueblan en el mundo del juego ¿no? siguiente, más juegos, es que ha sido una conferencia de juegos, 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 juegos ha sido realmente vibrante ha sido el turno de Detroit Become Human el nuevo juego de Quantum Dream que es para quitarse el sombrero o sea, la calidad gráfica a donde estamos llegando es que es sorprendente y el siguiente ha sido un bombazo un bombazo espectacular Resident Evil 7 espectacular trailer, al más puro estilo, su verbal vuelve a su género se podrá jugar al completo con Playstation VR y se pondrá a la venta el 24 de enero de 2017 que se podrá jugar al completo eso quiere decir que también se podrá jugar normal pero con Playstation VR la experiencia puede ser brutality de los brutalities ¿no? luego se ha confirmado la llegada a Estados Unidos de Playstation VR el 13 de octubre y prometen un buen número de juegos antes de terminar el año según han apuntado a la conferencia 50 juegos estarán disponibles día 1 luego llega la hora de conocer algunos de los juegos de Playstation VR en primer lugar se ha presentado Farpoint un título de ciencia ficción en primera persona luego han presentado un breve trailer de Star Wars Battlefront X-Win VR para Playstation VR lógicamente y una sorpresa que nos ha pillado todos que esto no lo esperábamos era Batman Arkham VR presentado por Rocksteady exclusivo para Playstation VR saldrá a la venta en octubre luego nos han presentado un nuevo trailer de Final Fantasy XV con la música de Afrojack y se presenta Final Fantasy XV VR Experience que bueno, se ha mostrado en unos pocos segundos de gameplay pero suficientes como para hypear a todo el mundo acto seguido han presentado Call of Duty Infinite Warfare se ha mostrado un gameplay de su modo campaña sobre todo en esa espectacularidad en los combates con naves en el espacio nos han mostrado el gameplay hemos visto tiroteos en el espacio en los que además se hace uso de las nuevas mecánicas como el gancho para poder desplazarnos a mayor velocidad y agarrarnos a las superficies se han mostrado nuevas imágenes gameplay de Call of Duty Modern Warfare Remastered que han hecho las delicias de los espectadores y otro bombazo vuelve Crash Bandicoot remasterizado se remasterizarán los tres clásicos de Crash Bandicoot para Playstation 4 y se confirma la colaboración con Activision para su aparición en Skylanders Imaginators luego han presentado el nuevo juego de Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza con un nuevo trailer y una demo ya disponible en Playstation 4 y uno de los puntos fuertes de la conferencia ha sido cuando Adrian House CEO de Sony ha subido al escenario para presentar a Hideo Kojima como prácticamente un semi-dios y presentarnos un nuevo juego y en dicho juego llamado Death Stranding aparece como el protagonista Norman Reedus os lo dije que estaban trabajando juntos nadie me creyó y aquí se confirma estará protagonizado por el actor Norman Reedus y bombazo juegazo sinceramente lo que se ha podido ver es suficiente como para hypear a todo el mundo luego en Somiac Games ha presentado el nuevo juego de Spiderman para Playstation 4 y para finalizar pues han presentado el gameplay en directo de Days Gone el nuevo juego de Sony 20 Studios en una exploración en un mundo desolado y ataques de una especie de zombies al más puro estilo Guerra Mundial Z como muchos habéis dicho en el directo y esto es todo el resumen de todo aquí tenéis los links en la descripción muchísimas gracias a todos por estar ahí yo me voy a descansar que ya me toca hasta la próxima chao chao